Música Durante el mes de mayo disminuyó 50% la comisión de delitos en Morelia respecto al mes de abril, afirmó el gobernador del estado Jesús Reina García. Todos los delitos, todos, han caído casi al 50%. El robo de vehículos con violencia, el robo a vehículos comúnmente llamado como cristalazo, los homicidios incluso, el robo a casas habitación. El mandatario adelantó que en los próximos días la Procuraduría Estatal dará a conocer un desglose del número de delitos cometidos y en qué modalidades. En el primer cuatrimestre, hasta el mes de abril, tuvimos una alta incidencia delictiva en Morelia y en algunas ciudades del estado. Proyecto que con los operativos implementados en la capital michoacana se logrará incluso bajar las cifras a los índices actuales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.